¿Alejandro Fernández se burló de Pepe Aguilar y sus hijos en pleno show? Alejandro Fernández vuelve a ser blanco de críticas luego de que en pleno concierto hizo un comentario con el que, se puso en duda su fe hacia el talento de los hijos de Pepe Aguilar. El bochornoso momento quedó grabado y a esta hora del día ya es viral, y es que en dicho video se le puede escuchar dando un breve discurso previo a invitar al escenario a su hijo, Alex Fernández y fue a partir de este momento que empezó toda la polémica. Debido a que Alejandro no mencionó el apellido de su hijo, el sonido local precisó que se trataba de Alex Fernández, algo que Alejandro aprovechó para hacer una broma. Como era de esperarse, las palabras de Alejandro Fernández enfurecieron a los fans de la dinastía Aguilar, y no solo fue criticado, sino que se piensa es el comienzo de una nueva rivalidad entre las dos familias más representativas en el género, regional mexicano. Hasta ahora, ni Pepe Aguilar ni sus hijos han emitido palabra alguna, por lo que se espera. No tarden en contestar las palabras de Alejandro Fernández. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios.